buenas a todos chicos vengo a traeros otro vídeo de cartas del pasado y vamos a ver estas dos cartas vale que son cartas distintas y son distintas por varias cosas primero porque estas cartas aunque tienen aspecto de cartas de prisioneros de guerra de hecho llevan por los membres desde estalax no son de prisioneros de guerra sino que son de familiares que responden a cartas de presos de guerra en este caso estaríamos hablando de una carta de que va dirigida dirigida a alfonso el logo 10 que es italiano aunque tenga apellido francés y luego a joseph salern vale bueno vamos a echar un ojo para que vean las cartas desde cerca bueno aquí tendríamos la carta de que va dirigida a joseph salerno como vemos bueno pues es muy parecido a las otras cartas de estalar en este caso es el prisionero 200 22 mil 558 y que está en el estalar 11 a campo de trabajo 544 54 la parte trasera pues bueno va el remitente antonio salerno de broc naturo en la en la calle vía 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 y está el alojamiento de esta persona en catazaro italia que es bueno pues en sicilia y como veis pone lettera di respuesta sería básicamente carta de respuesta estas cartas aparte de que están en italiano pues son bastante más elegibles y sabemos lo que dice así que bueno la otra es igual pero a tinta voy a enseñar la rápidamente pero el formato del membrete es el mismo como veis es el mismo y vamos a verlas pero antes vamos a conocer unas cuantas curiosidades un resumen muy rápido para entender qué pasó en italia vale porque hay algo que muchos preguntarán pero cómo tienes una carta de prisioneros italianos si estos serán aliados de la alemania nazi lo voy a explicar hablando claro y rápido voy a resumir rápidamente porque hay soldados italianos capturados por la alemania nazi y que estuvieron en estalar porque claro vosotros diréis pero si italia era parte aliada de alemania eso no es del todo así yo voy a explicar por qué pongamos en antecedentes víctor manuel tercero que era el rey de italia coge y nombra como primer ministro a benito mussolini al principio benito mussolini no tenía ningún tipo de leyes racistas se dedicaba a italia y poquito más pero conforme iba avanzando en la década de los 30 y se iba acercando más al reich hay que recordar que para hitler benito mussolini era un referente total así que hicieron muchísima amistad a benito mussolini le gustaba muchísimo que le dorara la píldora y hitler pues tenía mucha devoción por el facio así que digamos que hicieron muchos amigos y empezaron a aplicar pequeñas leyes antisemitas pero lo cierto es que a benito mussolini y esto que no sirva como parte de una defensa ni mucho menos vamos a contar la verdad a benito mussolini aún así no le cuadraba mucho tampoco a su ejército digamos que empiezan a intentar sacar a judíos de italia pero el ejército y el gobierno italiano que ya ha conquistado a parte del sur de italia yugoslavia y el norte de italia totalmente como en un solo imperio obstruye mucho la deportación de judíos muchísimo por lo tanto es hablando de cifras sin olvidar que son personas fue casi insignificante vale pero vamos a seguir un poquito más por esta onda una vez que que va pasando el tiempo al rey victor manuel tercero no le hace ni puñetera gracia lo que está haciendo benito mussolini de hecho él al principio cuando le da el mandato del primer ministro a benito mussolini lo deja hacer simplemente porque su figura como rey está protegida y no no tan vale a como pudo pasar en los principios de los años 30 mediados de la guerra civil española donde la monarquía pues se fue al carajo entonces víctor manuel tercero estaba bastante a gusto ahí teniendo a musolini en su lado no obstante conforme fue pasando el tiempo bonito mussolini fue conquistando territorio y fue perdiendo estatus militar en el norte de áfrica además los aliados empezaron a entrar por sicilia y esto no le gustó mucho así que bueno pues digamos que los aliados empezaron a poner los ojos en grecia en yugoslavia los partisanos se fue generando una especie de embolado que ha visto más en el tercero no le gustó absolutamente nada hay que recordar una cosa italia nunca fue partidaria del holocausto ni de ningún tipo de ley antisemita o racista y aunque esto no sirva de defensa hay que decir que voy a dejar por aquí una etiqueta sobre los tus sobre los sustasas fue el único ejército que le hizo cara al genocidio de los sustasas sobre los serbios y causa un poquito de impresión estos datos pero lo cierto es que en un momento dado víctor manuel tercero se le hinchan las pelotas hablando claro y coge y nombra otro primer ministro de cuyo nombre no me acuerdo voy a mirar un segundo para el primer ministro de la prietro bartolio y bueno digamos que este lo primero que hace es un es rendirse a los aliados vale en esa rendición a los aliados evidentemente el ejército alemán apoya benito mussolini y logran que se quede como una especie de imperio de títere del tercer reich que se ocupa en xalo que es el norte de italia y parte de yugoslavia y pues así es como se divide italia en dos el amnisticio que firma víctor manuel tercero o bueno pietro barrio con los aliados hace que italia se divida en dos pero realmente que es italia benito mussolini o victor manuel tercero realmente solamente podremos llamar italianos la victor manuel tercero que era la mayoría del territorio italiano que apoyaba a victor manuel tercero y le daba totalmente asco lo que estaba haciendo benito mussolini y en lo que se había convertido dejándose influenciar influenciar por el tercer reich tras el amnisticio alemania captura casi el 51 por ciento de los efectivos italianos así creo que era un millón siete mil soldados los que captura y de ellos solamente al final de la guerra casi 700 mil se negaron a luchar con el reich ideológicamente por lo que estaban haciendo aparte de ello hay que decir que cerca de 20.000 fueron llevados a campos de concentración según el instituto y me que es el instituto bueno y me es como se le llama a los prisioneros de guerra italiana vale había como mucha controversia y poca aceptación del régimen nazi en la mayoría de italia de ahí los partisanos fueron tan 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 necesarios durante durante el amnisticio tras firmarlo se generaron lo que ellos llaman héroes hay por ejemplo el caso de los 44 euros que fue pues bueno un grupo de 44 oficiales los cuales se negaron a aportar ayuda para las deportaciones y que se negaron a luchar por parte del ejército nazi de estos 44 fueron seleccionados 21 para ser fusilados también bueno tenemos al schiller italiano que salvó a cerca de 22 mil judíos y bueno que tampoco hicieron una película de ese hombre no porque claro el italiano y los italianos pues se supone que apoyaron a alemania bueno como digo tras el amnisticio se captura a un millón siete mil soldados y se distribuyen en varios estalas por eso tenemos cartas de prisioneros de guerra italianos voy a pasar a contaros básicamente sobre la primera carta que voy a locutarla como lo sabéis que siempre os gusta 28 de marzo de 1945 querido hijo respondo con rapidez y alegría a tu demanda así como tan esperada carta no sólo por tener noticias tuyas sino porque significa que estás mejor de salud quiero contarte todo sobre nosotros hijo estamos bien y ahora con tu carta estamos felices sobre todo de poder escribirnos es todo un placer el intercambio de cartas te cuento sobre el dinero vino el hijo de tu compañero de san nicolás vino el domingo de carnaval y los festejamos juntos aprovecharon para darme el dinero así que te envío 20.000 liras para ti además van otras mil esas son de la familia y novia de tu compañero le mandan el mayor de los de los cariños de parte de su novia y de su familia me despido deseando salud te manda un saludo tu hermano milto un saludo de tu novia y también te mandan saludos su padre se despide de ti tu padre bueno como vemos en la carta se repite el tema del dinero como recordaréis en la segunda carta de andrés del ave hacen hincapié en el dinero como dije es bastante importante y también ambas cartas coinciden en una cosa y es que se crea un vínculo entre compañeros y entre familias de prisioneros de guerra que muchas veces solventan problemas entre ellos y este es uno de los casos le envían muchísimo dinero 20.000 liras era muchísimo dinero pero también es cierto que le daba una seguridad durante mucho tiempo al prisionero y además podemos que le mandan una pequeña propina por así decirlo de parte del hijo de uno de los compañeros del señor salerno para que pueda bueno pues tirar un poquito para adelante se ve que su familia pues no tendría mucho dinero o cualquier cosa pero ya vemos que esta carta que sale de la parte ya reconquistada por los aliados tiene tiene unas connotaciones bastante alejadas de lo que podríamos denominar cariño pero claro también hay que pensar una cosa si miramos la carta que vamos a leer a continuación esta carta pasaba por varios filtros entre ellos la censura italiana y por otra parte la censura estadounidense así que hay que decir que hay muchas frases que se repiten parece casi una una doctrina pero es bastante interesante voy a pasar a leer la segunda carta querido hijo esta carta a la que respondo tiene fecha del 8 de julio así que supongo que estarás bien y puedo suponer que piensas lo mismo de la familia tus cartas nos sirven para reunirnos y por lo tanto querido hijo mío dinos que está escrito lo suficiente pero nosotros respondemos y correspondemos rápidamente a tus necesidades pensamos siempre en ti de hecho sembramos lo mismo pensando en ti en que estarás aquí comiendo y consumiendo ahora sabemos por el boca a boca que hay muchos prisioneros alemanes en eeuu y que hay bastantes problemas desde allí pues no pueden enviar las encomiendas que los prisioneros necesitan así que nos hemos enterado de que tu vecina rosalía galici que está ahora mismo en eeuu nos ha pasado las comandas de varios de sus compañeros le hemos llamado y dicho que nos dijera que necesita su hermano que nosotros lo enviamos por ella esperamos reunir lo tuyo y lo suyo tan pronto como podamos para enviarlo terminó esta carta enviando todos los besos de la familia firmado tu madre hay que decir una cosa que me parece interesante dentro de lo que he dicho de la ayuda que se prestaban entre entre familiares y es que esta carta está escrita desde rama raga el muto perdón que está en sicilia y es del 9 de marzo de 1945 así que entendemos cuando dice que un segundo porque estoy leyendo aquí la traducción de la carta dice esta carta a la que respondo tiene fecha del 8 de julio entiendo que se refiere al 8 de julio de 1944 por lo tanto es muchísimo tiempo el que pasa desde que los prisioneros escriben hasta que la familia puede devolver la carta y vuelvo a recalcar igual que en el segundo vídeo de andrés de la vez me parece que es increíble y totalmente doloroso el tiempo que pasa hasta que se ponen en contacto hasta que pueden contactar entre ellos así que si un presionado un prisionero de guerra tiene unas necesidades el día 8 de julio de 1944 recibe esa ayuda seguramente tres pongamos dos meses después de de la fecha en la que lo recibe o sea si es una locura el 8 de julio lo pide ellos reciben la carta el 9 de marzo del 45 o sea si julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero y marzo o sea hay nueve meses de diferencia pongamos que tarda dos tres meses sin llegar la carta al prisionero con las cosas o sea estaríamos hablando de casi un año hasta que recibe lo que pide o sea es una locura una locura es obvio porque estas cartas tenían que pasar por censura tenían que leer cada carta para saber qué es lo que decían si había algo que fuera sensible para para la inteligencia y pues luego lograr que las cosas llegaran imaginaos un año si enviaban embutidos o cualquier cosa o tabaco llegaba meses después o sea a saber en qué condiciones si llegaban pero bueno esto era las dos cartas que quería enseñaros estas cartas vienen de eeuu y ya sabéis que me gusta mucho traeros estas cosas pero no son para nada baratas estas las tengo que conseguir no no me cuesta decirlo estas cartas las tengo que ganar en subastas las cuales son muy limitadas y los precios ascienden muchísimo a lo mejor cada carta de estas te puede salir por 17 18 dólares o sea de unos 10 y 15 16 euros más luego lo que tarde en llegar pero creo que esto es es importante saber que lo que dicen saber cómo era el ambiente saber cuál fue el papel de alemania o sea perdón de italia con alemania en la segunda guerra mundial que no todo es como nos creemos y la importancia que tuvo luego italia en derrocar al propio rey con los partisanos y la resistencia que luego colaboró con los italianos y que se fue extendiendo a lo largo de yugoslavia bélgica toda toda esta zona del norte de europa también es es increíble las cadenas de resistencia que fueron generándose y conectándose para lograr también echar al tercer rey porque no todo eran los ejércitos y creo que estas cartas pues dejan ver cómo era la vida de una de un prisionero de un familiar que tuviera un prisionero de guerra así que bueno muchísimas gracias por ver este vídeo recordar darle a like por favor suscribiros y si queréis darle a la campana de cada clic clic cada vez que subo algo para mí es una gran ayuda deja tu like si quieres comentar o preguntar algo hazlo en el apartado de comentarios un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo